En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, mamá me está llamando. ¡Aquí estoy! Ramón Mequinez, ¡es aquí! Eres tú, Marco, por fin has llegado. Pero, ¿por qué has tardado tanto? Si hubieras venido ayer, habrías llegado a tiempo. Era un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a medio! No te retrasen, es tarde y el señor Borges te está esperando. Buenos días, señor. ¡Hola! Este cielo no me gusta nada, va a hacer mal tiempo. Procura abrigarte bien. Sí, gracias. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues sí que está buena en la suela Pues sí que está buena en la suela Bueno, parece que va bien así. ¡En marcha, medio! ¡Maldita sea! ¡Todo me sale mal! ¡Mira que soltarse ahora! ¡Me he hecho daño! ¡Me he hecho mucho daño! ¡Hubiera sido mejor quitarme la bota! ¡Nada, Marco! ¡No hagas caso! ¡Esto no duele nada! ¡Gracias! 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 ¡Maldito viento! Hace mucho frío. Sería mejor seguir. Ya no me duele tanto como me dolía medio. Ya no me duele casi nada. ¡Ahí! Ah, bueno, ¿quieres que comamos algo? Qué bien que tenemos este pan. Si no llego a comprarlo, figúrate ahora. ¡Es nieve! Debe ser muy tarde, está todo muy oscuro. No tenemos más remedio que seguir adelante y buscar un refugio. ¡Vamos, a medio! ¡A medio! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! 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 No puedo, ya no puedo andar más. Me duele. Tú no sabes cómo me duele. ¡Mamá! ¡Mamá! No puedo, mamá. No puedo. No puedo seguir andando. ¡A medio! ¿Te das cuenta? Cuanto más nos acercamos parece que mamá está más lejos. Te encontraré al fin, mamá. Ya no puedo seguir buscándote. No puedo andar, mamáita. No puedo más. Mamá. 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 ¡A medio! ¡A medio! ¡A medio! ¡No debo dormirme! ¡A medio! ¡A medio! ¡A medio! ¡A medio! ¡Gracias! Marco, gracias a Dios, por fin has llegado. ¡Mamaita! Ven, ya no pasarás más frío, hijo. Ahora te abrigaré muy bien y verás qué calentito estás aquí conmigo. Oye esto, Marco, son los pajaritos que están cantando. Esto es Tucumán, ¿verdad, mamá? Marco, ven aquí. ¡Mamá! Marco, mamá. ¡Mimimito! Venga, ven conmigo. Espera, ¿dónde está Amedio? ¡Amedio! ¡Amedio! ¡Espera, mamá! ¡No te vayas, mamá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mamá! 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 Marco, Marco. Tranquilícese, Ana. ¿Desde cuándo estás? Esta mañana empeoró de repente. ¿Qué extraño es esto? ¿Qué? Esta respiración jadeante y un estado muy acusado de ansiedad que noto en ella. Verá, doctor. A decir verdad, hace un mes que no se encuentra muy bien, pero se negó a que la viera ningún médico y nosotros no pudimos convencerla. Marco. La pobre llama constantemente a su hijo pequeño que está en Italia. Desde que salimos de Buenos Aires no ha tenido ninguna noticia de su familia. Nosotros hemos intentado hacer averiguaciones, pero todo ha sido inútil. Pobre Ana. Esta mujer está muy enferma. Sí. Hijo. Se niega a tomar alimento y sufre mucho. Lo que voy a recetarle calmará un poco los fuertes dolores que siente. Déselo cada dos horas. Verá cómo pronto le hace efecto. No obstante, me creo en el deber de hablar con el señor Mequinez. Tan grave es. Efectivamente, está muy mal. Si quiere que le diga la verdad, señora Mequinez, no puedo garantizar nada. Por favor, sálvela. Es usted el mejor médico de Tucumán. Habría que operarla urgentemente, señora Mequinez. Y no creo que esté en condiciones para ello. Pobre Ana. Por favor, doctor, sálvela. Es una mujer tan buena, tan extraordinariamente buena y leal. Si solo tuviera un mínimo de fuerzas, creo que podríamos intervenirla con éxito. Pero lamento decírselo, está muy débil y no resistiría. No hay más remedio que dejarla unos días en observación. Si le hubiera llamado antes, no se encontraría en este estado. ¡Ay, pobre Ana! Si viéramos que se agrava, la intervendríamos aunque fuera a vida o muerte. Adiós, señora. Volveré pronto. Por favor, por favor, doctor, haga lo que pueda por salvar a Ana. Por supuesto, haré todo lo que pueda, señora. ¡Marco! ¡Ana! ¡Ana! ¡Marco, ¿dónde estás? ¡Mi hijo está en peligro! ¡Ana! ¿Qué dice usted, Ana? ¡Marco! ¡Marco! Estás aquí a medio. Creí que te habías ido. Mamá, mamá está en Tucumán, ¿sabes? Hace solo un momento ha venido a verme. Me llama. Un poco más de esfuerzo y ya estaré a su lado. Estoy seguro de que nos está preparando una sopita muy caliente a medio. Sí, anda, vámonos. Mamá nos espera. No siento ningún dolor. No me duele. Mamá está muy cerca de aquí, en un sitio muy abrigadito. Hay muchas flores y también muchos pájaros. Antes cantaban. Estaban cantando. Sí, a medio. Pronto estaremos con mamá. Me está llamando. ¿No oyes cómo me llama? Mírala. Está allí. Muy pronto estaré contigo, mamá. ¡Mamá! Mírala a medio. Aquella de allí es mi mamá. ¿La ves? Es aquella que me está llamando. ¡Mamá! 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 Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver a mi amor. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá, mi mono a medio y yo. Pasamos mil aventuras que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá.